...y me basa en la confianza y la comunicación. Convigo, me entrego y espero una señal para empezar a transmitir lo que tengo para dar. Es un momento de apertura y lucidez. Cada vez que logro amar un caballo, algo en el universo cambia. Siempre me sentí cómoda estando cerca de un caballo. Transmiten como un paz. Adriana dedicó gran parte de su vida a montar caballos. Cuando quedó embarazada de Florencia, debió abandonar su pasión, el salto. Lo que me daba miedo es saltar y caerme porque no era muy segura yo. Florencia heredó de su madre el amor por los caballos. Mi historia con los caballos empieza a los 9 años. Tuve varios premios en diferentes concursos de creación y salto. Fui yo la que inspiró a Florencia. Quizás lo llevaba en los genes, no sé. Cada vez que monto un caballo, lo único en el mundo que hay es el caballo. El caballo es yo. Para continuar la tradición, la familia compró a Atila. Atila llegó cuando yo tenía aproximadamente 10 años. Me gustaba su forma de andar. Era nervioso, pero se podía manejar. Pero el regalo se transformó en una pesadilla. Su comportamiento acabó lastimando a Florencia. Y la situación se volvió inmanejable. Las dos estábamos de acuerdo en ir a verlo a Martín. Yo quiero que mi caballo no tenga más miedo. Cuando conozco a Florencia y a Adriana, me doy cuenta enseguida que no tenía muchas esperanzas. Como que el sueño de saltar con Atila ya lo tenía resignado. Voy a intentar que recuperen la confianza. Martín acude a un campo cercano a Buenos Aires, en donde se encuentra Atila, para conocerlo en su ambiente. Contame, ¿cuándo te tiras? ¿Por qué fue el motivo que terminó corcoveando? Estaba en la ruta viniendo para acá. De repente pasa un camión y no sé por qué empezó a corcovear y me tiró. El accidente que tuvo Flor con Atila era algo que yo venía viendo de hacía tiempo, que podía llegar a ocurrir. Y lamentablemente sí, pasó. Estaba confiada por demás y caí mal. Caí con la mano izquierda, por suerte. Porque podría haber pasado cualquier cosa. ¿De qué manera le marcaste el límite en ese momento? Las veces que me tiró, la verdad que nunca le marqué ningún límite, porque siento que no lo hace de maldad, de te quiero tirar. Se bloquea, no es él. Reacciona sin darse cuenta ante el miedo. Después de un accidente como el que tuvo Florencia, no es buena idea soltar un caballo. El mensaje que tuvo ahí es que estuvo bien. No lo podés tratar como una mascota. Si no le ponen límite, en algún momento puede ser hasta más peligroso. ¿Y en tu caso? Fueron la vez que levanté la mano para saludar a alguien que se desbocó. Después, un día de tormenta, voló, se ve una rama que le golpeó el anca y se me disparó. Nunca lo pude frenar. Yo terminé en el piso. Me tiró unos cuantos meses después de haberlo comprado, que en realidad me tomó bastante por sorpresa porque ni ahí lo esperaba. Mi mamá fue y siempre va a ser temerosa. O sea, miedo al movimiento. Con ruidos fuertes y con movimientos bruscos y rápidos, sí, repentinos. ¿Cuánto tiempo estuviste sin montarlo? Como cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, hace un montón ya que no. El miedo de una persona, aunque sea totalmente tranquila, también le da mucha inseguridad al caballo. La verdad, no tenía más ganas de caerme o que me tirara. ¿Y hay algún plan de trabajo que se les ha ocurrido? Quiero concursar con el caballo. Toda la vida quise hacerlo, pero nunca se me dio. Y ya lo estaba pensando, ella medio que se ponía. Esa era mi idea hasta que pasó esto, pero sigue siendo la idea. Estoy anotada en un concurso de salto y esto del yeso me da bastante miedo que no me deje llegar. Martín ya tiene un buen panorama del caso. El primer contacto con Atila es inminente. Vengo a sacarle la maña a un caballo que corcovea y quebró a Florencia, pero veo un caballo más asustadizo que temperamental. Bueno, estoy hecho. Cuando lo agarro Atila por primera vez, veo, aparte de un caballo miedoso, un caballo muy mal de salud. Le cuesta caminar, la mirada muy mal. Lo veo con muchos síntomas, demasiado graves. La verdad, me sorprendió. No esperaba encontrarme un caballo así. No tendría que llamar al veterinario urgente, hasta puede tener un cólico en cualquier momento. Atila presenta un cuadro desolador, con respiración muy agitada y sudoración. Los principales síntomas de un cólico. Comenzar con la doma en estas circunstancias es imposible. Es la primera vez que se enferma en todo este tiempo que lo tuve. Si no se lo trata a tiempo, si le da lo que necesita, a Atila se puede morir. Atila debe recibir atención en forma urgente. Ver lo asiático, la verdad que es una angustia, me pone mal, me preocupa mucho. Bueno, muchas veces los casos suelen complicarse más cuando los propietarios no ven el comienzo de un cuadro. Y entonces llegamos a ver al paciente con un cuadro más avanzado y complicado. Tengo miedo que le pase algo grave. No llego a imaginarme la situación de que se muera. Una cosa es que se muera por viejo, otra cosa es que se muera por una enfermedad como esa. La verdad que es bastante feo. Bueno, vamos a compensarlo primero para que esté mejor. Podemos darle un antiparasitario cinco días seguidos porque a veces hay larvas que se enquistan en el intestino y se liberan de golpe. Eso produce unas diarreas así fuertes y capaz que con el estrés del momento, como él era un caballo nervioso, puede también ayudar a que se le... Sí, sí, se le contó todo. Claro. Afortunadamente, Atila no sufre de un cólico. El primer paso será hidratarlo con suero para que recupere su energía. Empezamos con todo hoy, todos los días. Él va a ir mostrando mejoría. Estoy contenta porque parece que el caballo no va a tener un cólico y me alivia un montón. Saber que por lo menos eso está totalmente descartado. Ahora el tema es que hay que darle tiempo al caballo para poder ponerlo a entrenar un poco. Martín aprovecha el tiempo de recuperación de Atila para que Florencia recobre la confianza en su caballo. Bueno, Flor, te voy a pasar unos ejercicios. Si te vas agarrando confianza, de paso lo vas rehabilitando un poco. Este es para relajarles todos los lomos. Si le tirás y le aflojás, ¿no? Tenés un rato ahí. En la semana de trabajo con Atila puedo sumar en la confianza de Florencia que ella vaya interiorizándose un poco, ¿no? Lo agarrás de acá abajo del nudo, te la traes, ves hasta el quelongue, te lo traes un poquito más hasta que lo quede. El balón no. Ahí está Diana, ahí está a la derecha. Perfecto. ¿Viste? Es mi vidente que tiene una percepción importante con los caballos. Lo sabe entender bien. Sabe lo que hace. Lleva el caballo para donde él quiere. Sabe interpretarlo. ¿Sabés, Martín, que al caballo este no le gusta bajar la cabeza? No sé por qué, no. Como que se la bajás, ¿ves? Desconfía bastante en ese sentido. Bueno, estos caballos así medio nerviosos saben estar contracturados y bastante en el cogote. Y podés aprovechar, fíjate, o sea, si no la baja, haces esto, ¿ves? Se lo haces, dale ahí. Astila siempre fue un caballo que no podés hacerlo bajar la cabeza. Lo intentás y te levanta la cabeza hasta el cielo, más o menos. Buenísimo. Ahí. Y ahí te la saco todo. Todo lo que le muestra Florencia ayudan mucho a que el caballo esté cómodo, relajado, y de paso la hacen tomar confianza a ella, entrar en contacto con el caballo de abajo y es bueno que no empiecen de cero, ¿no? Si se queda quieto es señal que te tiene confianza. Mirá, te quedás un ratito acá. Y salís despacito por acá. A ver. Martín me hizo pasar por abajo del caballo y fue fuerte porque es un caballo que si tiene miedo no sabés cómo puede reaccionar y te puede pisar todo. ¿Verdad? 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 ¿Viste? Que no era tan complicado. ¿Y si me ayudas, no? Le tenés que aparte perder el miedo porque lo tenés que montar vos después de la vida. Luego de una semana de tratamiento la veterinaria debe decidir si Atila puede comenzar a trabajar con Martín. Bueno, voy a escuchar el corazón el intestino y les cuento. No es fácil es fuerte que digan que el caballo tenga un mal diagnóstico o algo parecido no no me gustaría tener esa respuesta. los signos generales están bien tienen un poco de edema en las patas pero es por la falta de movimiento de haber estado en reposo quieto no caminar el caballo está sano y en condiciones de ponerse a trabajar. bueno, 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 me sorprendió en un caballo de 13 años que se puede recuperar así en solamente una semana. como lo vimos tan mal pensamos que por ahí de un momento a otro iba a sufrir un cólico y por suerte no, ya está mucho mejor el diagnóstico es bueno o sea, se va a curar. Se me ocurre llevarlo a un lugar desconocido para que él no tenga ningún recuerdo de alguna mala experiencia que sea todo nuevo. Bueno, Flor, ¿vamos? Adriana, tranquila. Creo que Martín es ya nuestra última esperanza para ver si podemos recuperar a Tila finalmente y que sea un caballo normal. Martín y Florencia llegan al Centro Ípico, un lugar con mucha actividad y movimiento en donde Atila puede enfrentarse a sus peores miedos. En el Centro Ípico voy a trabajar más cómodo, es un lugar donde hay carrera de chulkis, pasan aviones, gente a caballo, autos. El hecho de que esté en este nuevo lugar puede jugar a favor. que conozco un poquito y así empezamos a trabajar en un lugar donde por lo menos no tiene malos recuerdos. Sí, sí. En esta zona pasan muchos aviones, muchos ruidos que él no está acostumbrado y lo veo muy tenso. ¿Qué pasa? El momento llegó. Martín está listo para comenzar a quitarle los miedos a Atila. Vamos a ejercitarlo un poco y veo un poco de las reacciones. Para empezar un ejercicio de dar a la cuerda que es muy simple y nada agresivo que no suja a los caballos. El ejercicio de dar cuerda a un caballo es el primer paso del entrenamiento. Desde este lado tiene más problemas. Se le nota que tiene miedo y está resoplando con un aire de desconfianza constantemente. ¿Querés ahora con el látigo a ver cómo reacciona? A ver, pasame. Y para el otro lado... Bueno. Para la derecha está más cómodo. Para la izquierda tiene una reacción como si hubiese tenido un golpe. voy a probar más corto. Veo que hay un problema grande. Reacciona de una manera que realmente me preocupó. El caballo se recuperó y el primer trabajo que le hicimos con cuerda se mostró más o menos como era. Un caballo que demostraba carácter y nervios. Bueno, ahí le voy a dar un descanso que vea que el miedo que tuvo no tuvo golpes, no hubo dolor, que a poco se dé cuenta que no pasa nada. Ves cómo quedó la respiración, sigue sudando, los ojos. Se bloquea y le dura demasiado. Claro. Algo tan simple como dar cuerda es rarísimo que un caballo quede en ese estado. Tenemos que meterle un entrenamiento más intensivo que pierda todos los miedos en una pista. Pero, ¿cómo sería la pista? Sería una pista que tenga todos los miedos posibles que puede llegar a tener este caballo y yo creo que se le va a ir. Hay que ser creativo, observando, sacando conclusiones. En este tema no va ninguna receta, o sea, nunca cerrarse. Ante un caballo con miedos tan profundos, Martín decide acondicionar una pista especial. Lo voy a meter en un lugar donde no se golpee, pero que él vaya perdiendo solo todos los miedos, corriendo a gusto, pasando por todos los lugares, escuchando todos los sonidos durante un tiempo hasta que se le vaya hacia el miedo. La idea es que se aburra de asustarse. Cuando se asuste cien veces y no tenga dolor, solo se va a dar cuenta que no pasa nada. ¿Y Martín? Hola, Flor. ¿Estás terminando ya? Acá ya estamos terminando, falta adornar un poquito. La idea es que venga corriendo por acá, que salte la valla, que se meta y acá ir poniéndole una cortina o una chapa ahí abajo. Para armarlo voy a usar todo lo que él le tenga miedo, todos los posibles ruidos que alguna vez lo puedan llegar a asustar, como chapa, plástico, madera, los voy a meter todos. ¿Por qué no te vas inflando algún globito? Que lo vamos a colgar acá en el pasillo, así cuando pisa la chapa, sale corriendo, se mete, explota el globo y ahí se va asustando menos de los ruidos. Me siento bastante bien trabajando con Martín porque yo quiero ser parte de la mejora de Atila. Es mi caballo, por eso. Estos protectores, por si se golpea, por lo menos le protege acá al costado, ¿no? Lo vamos a meter por acá. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Bien? ¿Bien vos? Bien. Bueno, ¿vamos a probar cómo sale? La pista del miedo está lista. Llega la hora de enfrentar a Atila con sus temores. Todavía no le pusimos todo lo que necesitamos, pero ya con esto quiero ver cuánto le dura lo que va a ser saltar esa valla, pisar esa chapa y reventar esos globos. se ve que el miedo tiene mucho hasta de saltar se bloquea. No me imaginaba que fuese tanto el miedo. Veo que un trauma viejo muy grande es un tema más complicado de lo que me imaginaba. Bueno, ahora lo voy a arriar. Cuando va pasando le van pinchando los globos para que le vaya perdiendo miedo al ruido. Ahí va perdiendo un poco de miedo. Me parece que cada vez se asusta un poco menos. Atila respondió muy bien manteniendo que no le va a pasar nada. Vamos a agregarle alguna otra cosa y que se le vaya yendo el miedo de a poco. Le agrego una cortina y eso le pasa por arriba y le va sacando el miedo a cargar algo. Cuando vaya por ahí le haces un ruido que parece a la tormenta de cuando se te asustó el caballón. Fuerte. Decidí que Adrián haga el sonido de la chapa porque un día de tormenta que había muchos truenos fue su último golpe con Atila. Vamos. Va otra. Atila supera los primeros obstáculos pero se bloquea cuando debe bajar la cabeza. Guarda, guarda. Atila al principio parecía que se iba a matar contra algo tenía miedo a todo se freinaba pero cada pasada lo hacía un poquito mejor hasta que pasó como si no podía pasar nada pasaba como como si estuviera suelto no le importaba nada y se mandaba y listo. Atila supera pruebas muy difíciles y con ellas sus peores miedos. Atila lo veo más decidido encaró la última pasada con más decisión y eso es lo que busco ¿no? Ahora que logramos el objetivo podemos hacer lo mismo ensillado vamos a ver cuando le golpeé un poco los estribos que hace voy a probar ensillarlo y le voy a dejar los estribos atados pero no muy apretados pero quiero que imiten el movimiento de lo que sería algún talón algún descuido que lo puedan tocar que de esas cosas tampoco se asuste vamos a ensillarlo y que salte las dos vallas voy a probar esto de atarle acá creo que es la segunda vez que le ponen recado una vez un gaucho le puso el recado es un tipo de montura cuyo principal elemento es un cuero de oveja un gaucho que lo quería montar y le quiso poner recado y lo tiró a él le gusta tener pocas cosas que le estén molestando con poco peso por lo general les molesta menos el recado que la montura y con el recado te agarras más arriba Martín sabe que estos avances son importantes y decide arriesgar más quiere que Atila salte con vallas bueno bien vamos a subirle un poquito las vallas Matila realmente me sorprende todos los días por como entiende todo tan rápido el ejercicio tuvo un resultado positivo no se asustó de los estribos y saltó la valla decidido lo voy a dejar descansar un poco y en un rato lo voy a montar a ver qué pasa llegó el momento de montarlo porque no se había montado desde aquel accidente con Florencia es un momento muy importante yo diría que es fundamental en todo el proceso si cuando lo subo Corcovea cambia todo el programa de recuperación del caballo sería mucho más trabajoso mientras Martín monta a Atila Florencia visita a su médico esperando que la fractura provocada por el caballo haya sanado estoy muy ansiosa porque ya me van a sacar el yeso quiero empezar con Atila empezar a entrenar ver que si voy a poder concursar o no quiero que me lo saquen ya voy a intentar que Atila llegue al concurso pero es muy difícil me subo me demuestra que el caballo me tiene confianza me pido paso va bien un poquito de trote cuando lo hice encarar la primera valla va muy desprolijo no se arma bien le tengo que ir buscando el punto de equilibrio de que manera sentarme de que manera apretar para que pegue el salto que al final me tuve confianza y respondió ahora vamos a ir cebándolo de a poco y vamos a ver que es lo que va dando el caballo bueno Florencia ¿cómo estuviste? ¿tuviste dolor? no ¿se te hinchó la mano? no, no, no se me hinchó o sea, ¿estuviste bien? sí, sí solamente por ahí me molestaba cuando hacía un poco de esfuerzo ¿en cuánto tiempo es el torneo? más o menos y dos semanas aproximadamente es normal la merle duele no la puedo mover es normal porque lo tuviste inmovilizado durante un mes ya cuando hagamos la rehabilitación vas a ver como tiene toda la movilidad completa ¿contenta? sí sí, preocupada igual a ver si llega o no pero espero que sí vas a llegar depende de vos si le damos duro vas a llegar bueno Florencia se recupera físicamente mientras su caballo deja de reaccionar con violencia a los miedos para llegar en forma a la competencia de salto deberán entrenar muy duro ¿qué tal? ¿todo bien? ¿cómo andan? tengo una sorpresa a ver mira te sacaron me quedo finito empiezo empieza una etapa importante porque le sacaron el yeso a Flor y quiero que vaya participando cada vez más hasta lograr subirse para fortalecer la confianza de Florencia Martín realiza ejercicios que destaquen la mansedumbre de Atila ahí te está mirando raro me pongo nerviosa a veces que se sube y digo ay ¿qué hace? ¿qué hace el caballo? todavía no estoy tan confiada porque no quiero volver a pasar lo mismo y yo creo que a los dos nos falta a él mejorar más y a mí tenerle más confianza el caballo está más tranquilo bueno Flor te lo dejo ya no tenés el yeso creo que todavía falta que Florencia pierda más los miedos es cuestión de seguir haciendo que participen hasta que lleguemos al momento de que le toque montarlo me gustaría muchísimo por competir con Atila todavía le falta a él pero sería muy lindo un sueño cumplido Florencia retoma sus clases de salto para ponerse en forma y recuperar la confianza perdida bueno Florencia estos son obstáculos sencillos para que vos recuperes tu confianza montando en equitación que te sientas fuerte con tu brazo después del accidente dejalo que el caballo resuelva para que no dudes en lo que vos tenés que hacer el profesor de salto me hace recordar cosas que ya había olvidado detalles pero importantes el tema era ese recordar usamos toda la pista más adelante el trote muy bien ahí está muy bien el trote galopal eso los codos bajo los codos ahí relajado el brazo apoyado en la rienda relajado la vi con mucha confianza y con mucha desenvoltura y la vi con decisión que es muy importante en el jinete andate bien hasta el fondo para poder doblar bien hacia el obstáculo olvidate del caballo mira la valla muy bien estoy muy contenta de volver a entrenar estoy recuperando muchas cosas como la confianza que lo había perdido cuando me había quebrado la mano Martín quiere comprobar si Atila está listo para que Florencia lo monte ella debe aprender un nuevo manejo con técnicas que solo Martín conoce luego de haberlo entrenado la diferencia de Atila es que hay que llevarlo libre hay que encaminarlo bastante con las rodillas al caballo no le gusta que lo tironeen de la boca ni le gusta que la aprieten los talones Martín debe manejarlo haciendo presión en el lomo con las rodillas hay que llevarlo un poco echado para adelante pero no mucho y en el momento que uno lo hace enfilar hacia la valla ahí subirle un poquito las riendas y ahí aprieta que es la seña y él pega el salto creo que Atila todos los días progresa un poco ya está preparado para que Florencia lo suba pero cuando se suba que se suba confiada Martín sabe que para lograr que Atila salte debe tratarlo de un modo especial ¿qué haces Martín? ¿todo bien? bien ¿vos? qué lindo que está mejoró un montón está más gordo el pelo que le cambió está más brillante estaba dando un recreo por acá que se relaje la verdad que está tan manso Flor que me dan ganas hasta de que lo subas y subirme después de tanto tiempo me genera un poco de esa sensación de a ver qué va a pasar no es mi miedo pero llega a ser un poco de desconfianza es no tener ganas de pasar la misma situación realmente a pocos días del concurso Martín considera que Atila está listo para que Florencia realice su primera monta necesita evaluar si ambos están preparados para competir empezá el trote trote no le metas talón acordate Florencia está muy nerviosa Atila lo percibe y sus reacciones no se hacen esperar Flor venía un minutito yo veo algo de miedo veo que no hay seguridad llévalo a normal no le apretes los talones llévalo con la rodilla dale un poquitito más de rienda a ver si va más cómodo con la cabeza un poquito rápido lo está llevando Flor los talones abrilos y sujetalo un poquito más al caballo Martín cree que los miedos de Florencia pueden ser peligrosos y decide finalizar el entrenamiento vení Flor Florencia culpa a Atila por sus propios nervios el caballo no está del todo tranquilo vos al trabar y cerrar los talones ahí se pone nervioso el caballo yo el caballo lo noto más tranquilo pero al mismo tiempo su genio sigue siendo el mismo a Florencia le tengo que transmitir la manera ideal de manejar a Atila Florencia debe comprender que el secreto para montar a Atila está en el uso de las piernas lo más importante es el tema de los talones de alguna manera tienen que ser los talones en el aire este manejo que estoy haciendo de Atila es fundamental que lo vea Florencia es necesario que vos veas y trates de copiar todo lo que el caballo vaya cómodo si tenés creo que siguen un poco algún miedo no se termina de ir esas dudas ni aunque yo le muestre lo que hace el caballo no me imagino con Atila en el concurso porque no estoy segura como puede llegar a resultar realmente puede salir todo mal le quedan muy pocos días lo más probable es que no llegue solo queda un entrenamiento Martín realiza ejercicios de relajación con Atila quiere que el caballo esté manso para que Florencia venza sus miedos Florencia vuelve a las prácticas con la vista puesta en el concurso bien bien buenísimo perfecto va relajado va bien va perfecto el caballo luego de varios días de intenso trabajo llega el último entrenamiento Atila está tranquilo y Florencia comienza a recuperar la confianza a Florencia la veo más confiada se sube lo maneja la veo bien cada vez se nota que lo entiende más sí, sí le va agarrando la mano y le gusta ese sí o sea a él le es cómodo además cada fuerza hay que hacer seguro va a entender ahora Florencia está más segura y se nota pero la tensión por la que pasó hasta se quedó sin voz si lo vas a frenar a cero frenalo a cero perfecto hacé toda la fuerza que necesites para tener si no por algo no te responde tirás del pretal y te ayudás en la corrediza bien ahí va esa hora lo noto diferente yo lo noto totalmente relajado y preferí alejarme de la pista porque no quería ponerme nerviosa yo creo que nunca se me va a ir el temor de que le pase algo a Florencia cuando está arriba de un caballo buenísimo Flor buenísimo es importante que ella se logre tomar confianza y que pueda saltar con Atila y más si lo hace en un torneo porque en realidad su sueño es ese yo estoy confiado por ahí más que ella en que le va a salir ¿qué tal Martín? hola Adriana ¿qué tal? bien bien excepto porque estoy bastante preocupada por el tema de Florencia que insiste que quiere concursar con Atila tengo miedo que suceda algún inconveniente digamos no es el caballo que se asustaba de todo lo ves está mucho más tranquilo lo ideal sería que la motives a Florencia no que la preocupes así sale todo bien el avance que tengo con Florencia se corta un poco por la tensión que tiene Adriana que por ahí le transmite un poco de nervios creo que no le voy a poder transmitir confianza si yo ya la perdí yo te voy a mostrar que cambió el caballo decido pegar un salto con Atila en pelo que es como una muestra de mansedumbre que es mucho más difícil el hecho de que Martín haya saltado con Atila en pelo me da más confianza esta prueba fue para que le transmita tranquilidad y vea que no hay peligro una de las disciplinas cípicas más exigentes es el salto ecuestre en los concursos de salto caballo y jinete deben sortear una serie de obstáculos con precisión velocidad y técnica perfecta en un orden y tiempo determinados sigo el día del concurso no en las condiciones ideales que me hubiesen gustado tengo un poco de nervios no un poco sino bastante pero bueno lo tengo que ser llevar Atila jamás en la vida estuvo en un escenario como un concurso donde hay un montón de gente ruidos fuertes música movimiento constantemente es algo muy nuevo para él yo no sé cómo se puede llegar a sentir yo creo que todo va a salir bien pero uno nunca sabe siempre tiene esa duda aunque sea pequeña pero siempre la duda por lo menos yo la tengo no hay vuelta atrás Florencia y Atila están dispuestos a demostrar que el trabajo no ha sido en vano acá se define todo es el momento que venimos esperando desde el primer día está muy dominable que no se enfríe pero que ya va a salir perfecto en el momento en que eso para la competencia es inexplicable porque nunca lo había hecho con él voy a cumplir el sueño de competir con Atila lo único que le dije es que lo encamine a la valla que el caballo va a saltar solo Atila encara las vallas espectacular que sea un caballo tan difícil lo hace muy especial para mí con Atila me sentí muy conectada me entregué a él y él se entregó también fue poco tiempo no sé cuántos minutos fueron pero pareció eterno así como como ver algo en cámara lenta me bajé y lo primero que salió de mí fue abrazar el caballo darle un beso o sea me sentí muy bien con él felicitaciones bueno Adriana tenés la futura campeona de salto mañana en caballazo fue muy emocionante haber logrado lo que tanto habíamos anhelado durante mucho tiempo era un sueño era un sueño era un sueño que no pensé que se iba a ocurrir nunca me emociona y no cuando me emociono puedo hablar poco me siento re bien feliz de que Florencia haya finalmente podido concretar su sueño bueno que también es el mío de hace mucho tiempo porque Atila lo compré para mí y yo se suponía que lo iba a saltar en un concurso en algún momento y nunca se dio ¿qué te parece si en el próximo concurso lo saltás vos? y terminás de cumplir tu sueño y listo no creo no creo yo creo que sí creo que le quedó un mío bastante grande mi sueño sería por ahí andarlo pero no sé si saltarlo subiste y andarlo cuando Martín le dice que monte Atila otra vez a mi mamá la veo negadísima los nervios que tenía se notaban de acá a la china caminálo relajada normal ahí va nunca me hubiera imaginado poder subir a Atila nuevamente lo logré un pequeño paso después de tanto tiempo fue poquito pero bueno emotivo muy bien y un saltito no las dos llegamos a cerrar esa cosa que no nos dejó a dormir tranquila prácticamente a mí poder concursar con Atila subirme que no tenga miedo hacerlo bien y a mi mamá ya con el hecho de subirse después de tantos años con el miedo que le tenía a subirse a él la verdad un logro bastante importante muy contento que empiece una nueva etapa ya con tu caballo de salto ni él le tiene miedo a nada ni ella de caballo ni vos a que le pegue un golpe a ella temen a solucionar esos miedos para poder solucionar el problema gracias a vos también porque sabemos que querés mucho a tus caballos y que los tratás excelentemente bien y así como recuperaste a él vas a recuperar unos cuantos más con esto van a cambiar la manera de tratar los caballos en el futuro ahora depende exclusivamente de ellas hacerlo algo en el mundo cambió para siempre